Bien, ahora vamos a trabajar con una boquilla que es... sirve para... bueno esta tiene la número 58, esta boquilla sirve para hacer hojitas, para hacer pasto, para hacer algunos bordes de tortas, entonces miren, voy a sacarla acá, acuérdense hay que sacar el... ya, ahí ya salió, aquí ya salieron el aire, entonces ahora vamos a trabajar de la siguiente forma, podemos trabajar igual que el rizo, cogemos, soltamos, apretamos, soltamos, apretamos, soltamos y vamos haciendo un bonito borde, bueno este es un borde que está ya como para una tortita sencilla, ahora que ustedes quieren hacer un borde para una torta de selva o una torta de algún jardín, granja, entonces pueden utilizar esta misma boquilla para hacer lo siguiente, van a hacer, van a soltar, van a apretar, sueltan, apretan, sueltan, apretan, sueltan, van viendo cómo van quedando las hojitas, eso es para un borde de pasto o de ramas, y si ustedes quieren, pues bueno, ya le aplican el color verde y van soltando, pueden hacer unas más corticas, unas más alticas, porque ya sabemos que pues las ramas no son todas iguales, verdad, entonces soltamos acá, nuevamente, apretamos, soltamos, apretamos, soltamos y estiramos, apretamos, soltamos, estiramos, estiramos, y si ven va quedando una bonita forma para un borde de una torta de selva o de granja, ahora si ustedes tienen la torta en la parte de arriba y quieren hacerle una especie de pastico, lo que deben hacer es coger y soltar, 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 y van haciendo su pastico, como en montoncitos, verdad, ya en algunos de los vídeos que hagamos en la pastelería, pues les voy a mostrar como las chicas hacen estas tortas con esta boquilla, y les voy a recordar esa parte, ok, bueno, volvemos a hacer, soltamos, hacemos como grupitos de pastico, eso se ve súper lindo en las tortas, no, acá hacemos otro grupito, entonces se van haciendo grupitos de paso sobre la torta, recuerden, esto es para colocar sobre la torta, bueno, y resulta que queremos hacer un camino, con esta boquilla podemos hacer el camino de paso, casi la mayoría de tortas infantiles pues tienen casitas o alguna cueva o algún caminito, verdad, entonces lo que empezamos es hacer lo siguiente, digamos que vamos a hacer un camino de acá hasta aquí, hasta donde está este grupito de paso, entonces empezamos a hacer nuestro camino, pueden ir haciendo una curva, para que no se vea recto nuestro camino, y así, luego entonces, hacemos lo mismo, tomarlo acá, y vamos a soltarlo, apretamos, soltamos, apretamos, soltamos, apretamos, soltamos, recuerden que debemos hacer la misma curva para que se vea como esa forma de caminito, y listo, ¿qué tal?, está linda, verdad, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer con esta manga?, con esta manga podemos hacer, por ejemplo, colocarla así, miren, yo no sé si la alcanzan a apreciar, ella está acá plana, la he trabajado todo el tiempo acá plana, ahora la vamos a trabajar así, de ladito, con el filito hacia la parte de arriba, entonces vamos a trabajarla de la siguiente forma, cogemos, sacamos y estiramos, apretamos, estiramos, todo el tiempo apretamos y estiramos, miren qué bonito borde, ¿verdad?, ¡oh! ahora, ustedes quieren hacer una gola en las tortas, ¿sí?, entonces van a imaginarse que acá está la torta, la torta en la parte lateral y entonces van a hacer una pequeña gola así, de la siguiente forma, ustedes se imaginan una U, ¿no?, una U, entonces imagínense una U, o si ustedes no tienen como la forma de imaginársela porque, pues no sé, les da miedo que le quede torcida o algo así, ustedes cogen con un palillito la torta y la van marcando hasta que haga la formita del medio círculo, en este caso, pues yo me lo voy a imaginar y vamos a empezar a hacer una colita, sin soltarla, ¿qué tal?, sí, creo que así me fue bien, bueno, vamos a hacer una más, no la soltamos, apretamos todo el tiempo, apretamos, apretamos, apretamos todo el tiempo y listo, ¿bien?, bueno, ahora también se puede hacer algo parecido al rizo como habíamos visto en la anterior, entonces podemos trabajar de la siguiente forma, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, aún saliendo, ya saliendo, vamos a limpiarlo, vamos a limpiarla, vamos a limpiarla, vamos releasing el � preocupante, es cierto, vamos a limpiarla, vamos a limpiarlo y ya, nuevamente lo vamos a Entonces, fíjense bien, hacia arriba, hacia abajo, miren qué bonito se ve ese borde, es algo súper sencillo, de verdad que practiquenlo y verán que les va a ir muy bien. Hay muchas formas de practicar, miren sobre una mesa como lo estamos haciendo hoy, no necesariamente tenemos que tener una torta ahí, podemos practicar en una hoja, sobre una mesa, sobre el mesón de la cocina, solamente hagan su crema y practiquen, practiquen, practiquen. Lo pueden practicar con una crema chantilly, aunque ya a medida que uno la va trabajando, pues se van creciendo. Y la otra opción es trabajar con la pasta, con la queso a base de margarina o de mantequilla y azúcar, que también las voy a dejar trabajar muchas veces. O sea, la hacen, la recogen, vuelven y la utilizan y así van a poder practicar. Vamos a hacer nuevamente. ¿Se vieron? Bueno, ahora, resulta que queremos hacer unas hojitas. Hacemos, por ejemplo, vamos a hacer unas hojitas acá y solamente necesitamos... Fulgen, soltar, apretar y soltar, pero más cortitas, ¿no? Entonces, hacemos esto. Bueno, voy a hacerles un ejemplo. Voy a hacer unas hojitas acá. Voy a hacer otras hojitas por acá. Y ahora voy a cambiar la boquilla por la que habíamos trabajado la anterior. Por esta de rocetón. Y... Hacemos... Un rocetóncito. Hacemos un rocetóncito. Y ya. Queda una florecita con sus rocetónitos aquí. ¿Cierto? Bueno, vamos a hacer otra aquí. Y eso. Hacemos otro. ¿Sí? Quedan bonitas y salen muy sencillos. Solo es practicar. No. 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 Así. Gracias por ver el video.